Aunque tu, tu ganas, espero que lo uses Puta, no tengo la joya de Bajaja O las botas de Kulvetaro Gama, esa esta muy bien Las botas si te dan de calor Andale Oye Kip, para que escriben los hay estudianos de oro Meen, son para coleccionar Meen, es para Ikeboard Meen, para que quiero el de Fluvio Bueno Bueno A ver un momento, voy a mirar aquí la vida que tiene En este caso No, no interesa, esta es un momento Ya ¿Cuantos son su biberiano de oro? No tengo ni idea Pero yo también tengo algunos Ya 10 biberianos de oro 10 biberianos de oro Ah Yo tengo 9 ¿Quién queda por hacer toda la misión? Ya Ya está, yo ya estoy listo Me va a falta Arcari que me van a Te voy a... Forjar eso No hay No hay No hay No hay Espero ser de support, a ver un momento Estoy a coger uno Ah, transportador Por acá No hay No hay Me gusta coger estas portavillas En esta calle Ok No hay No hay Para esta hoja Ciguamente clara Vale, voy a coger la más poza Pues ya me lo puse A ver, ¿dónde está la más poza? Puta lástima que no tengo una katana de parálisis Aquí está ¿Pero paraliza oye? No, sí lo puedo paralizar, pero lástima que no tengo una katana de parálisis Ah Vale, vale, vale Listo, listo, listo Yo voy con veneno, el veneno es lo que más daño se supone que le hace Si vais con glade de veneno os lo aconsejo Os vais a reventar bien O nitro, no sé si el nitro tome la afecta el bicho ex Lo afecta todos los elementos en dos estrellas El veneno tres estrellas, el nitro dos estrellas, o sea, el veneno y el nitro es lo que más El sueño no le afecta, no vaya ahí con sueño que no lo vaya a dormir Es inmune Y lo demás... Parálisis no tampoco mucho porque es una estrella nada más ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? Veneno y nitro es lo que más le afecta a los estados alterados Y lo demás, todos los elementos en dos estrellas A ver, dame un segundo, se está gastando las pilas del nitro Cosa esta Eh, con el cable no se gasta a mi nada Man, por eso tengo doble El tiene cinco controles Ah, tiene cinco controles Tiene que tener dinero con los mandos Para eso existen los controles, no tengo que estar cargándolos Man Bueno, yo los cargo, pero no tengo que tener el cable Man Man, esciendo por tres ¿Ya están listos para fregarnos ustedes de Genoveva? Están preguntando si lanzo, venga, venga, venga Ok Listo, ¿no? Vamos ya, ¿no? Vamos Vamos Ya, listo Yo intentaré, bueno, no se puede montar, pero envenenarlo lo más veces posible Si, envenenándolo A ver si puedo Ay, lleno lleva archicultido Cosa A ver si No vi Tienes sentido A ver si � Vale. Voy, voy un momento, voy un momento. En la neta le voy a poner sangre fría por cualquier punto. Vale, voy bien trozo. Y un poco de resistencia elemental por cualquier punto. Vale. ¡Ay! ¡Como todo el cambio en mi manto! Vale. Tiene que tomarme una roya. ¡Oh! ¿Cómo me dio? ¿El tío de arriba? Eh, hace algo que estaba ahí. Vale, me cobro el manto. Así no me ha tomado fácilmente. No te preocupes, yo me cobro. Vamos a intentar envenenarlo. ¡Mierda! Este agle tiene mucho veneno, en verdad. Tiene poco filo, eso sí, pero tiene mucho veneno. ¡Mierda! 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 ¡Ah, ya la pelé! ¿Esto igual? No, tenía sangre cría, pero me enoció y él no lo va a matar. No. ¿Lo mató? Uy, el Joker ha entrado en Batman. Estás sacando, no puedo. Oh. No me fijé de lo que hizo, no. La cola... Uy. Este es mucho más rápido que el otro Black. Va a ser un ataque de paso. Es mejor yo cargar mi katana. Ese temblor me mata. Si vayamos, venga. Vamos a regresar a... Mira. Un toque... No me puede hacer que se vuelva de las paredes. Esa explosión nos revienta. No te preocupes. No... ¿Qué pasó por aquí? Hay que repetirlo. Revancha. Revancha. Ajá. No, no, no. Ahí te voy a poner un set bueno. Porque... Me descubrí que esto es una porquería. El set que me puse no... 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 No está bien armado. Bueno, ve más trachos si quieres. Algo que sea... Lo suyo es que ley. Porque ley va atacando por el aire. Va a pasar, claro. Y tiene algo de veneno... Vamos a estar constantemente quitando la vida. O... Un dragón, o no sé... Ya saben... Ya saben el de veneno que... Que llevaste. Sí, sí. Pero ahí te veo que... Le tiene su pecho. No lo votó. Creo que somos de tres. A ver. No. Parecía que abajo, ¿sabes? A ver... No costé nada prácticamente. Lo que sí voy a comprar es cinnamo. Guay, un momento. Creo que estoy aquí. Tranquilo. Oye, se escucha mucho viento. ¿Estáis ahí con un ventilador o algo? Ah, sí. Sí. Se nota. Bueno, yo también tengo un ventilador. Ay, Mario. ¿Qué tienes tu ventilador? Uff. Ok. Ya lo publiqué. Ver. 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 Nada, ver. Necesitamos más daño. Yo con mis daños no voy a poder hacer nada, ver. Yo voy a ir así. Yo con veneno. El único clay que tengo de veneno. Si tuviese en filo blanco sería lo suyo. Ya lo publiqué. Ok. Ya adentro yo. Que tal vez aquí son las 4. Ya. Vale, que estoy entiendo. Haciendo la misión. Ya. Ya. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. Pela Reduce el clima de daño de climatogía Esta misma pelada, vale, ve Ya Concéntrate, men Ya estoy listo Ok, yo también Para tal, le voy a Echar una comidita Ok Le he hecho, no? Se consumará la revancha Con victoria Debe ser, no? No Ahora sí, yo pienso que sí Pobre, el de la duale solo entró un rato Ah, qué bueno El tipo duale No 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 Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Listo, vamos! ¡Estaba chocando algo! ¿Lo ponemos en el manto? ¡Ahora sí! ¡Está envenenado! ¡Ahora sí! ¡Mira con lo peor que puede venir! Pues vamos a ver No haría ser una pistola Tengo la pregunta No se va a tener la suerte ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No me preocupe! No me va, no es mal que tengo el mantito hecho. Cuidado con eso, para no digas de eso, que te alejen. Si, no me preocupes. Yo voy a meterle este lado de mí. Ay, cabrona. Yo lo veo y lo estoy pegando ya, pero estoy pegando. Pilo verde. ¿Vienes de ahí por la cola? Cae, 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 cae. Si, cae mejor, pero voy por la cola. No, es cuando está débil, cuando cae está débil. Ya cayó. Vale, golpeando. Yo que golpeo la cola, a veces será corto de paso. Uh, con filo amarillo yo no hago nada aquí. Tengo que ir a afilar. Cuidado con eso. Cuidado con eso, quita mucho. Si tiene, venga, que le tiren. Tengo que ver en el link que yo tengo que ir a afilar. Jajaja. Atento que va a hacer la velocidad. Uh, con que hable. Atento, mira, tengo una sorpresa para él. Si se queda en el aire, ya verá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, ahora no va, acá, acá. Oh, me golpeo con el cataco. Cuidado con eso, vamos. Las cruciones chin, eh. No, no va, no va. Tranquilo. P***, no m***, le pude. Oh, me dio. Oh, me dio, oh, me dio. Polvos si tenéis. Otra vez. Uff. Me procure lo que pude. Gracias. No, tampoco, ahora me procure yo. Su madre. Tengo afinidad, vale. Voy a golpear ahora. Afinidad. Vale. Ahí tienes afinidad, Misha. Va, para. Ok. Vale, que ya está pegado, sí. Ok, ya nada. Me falta el rojo un momento. Eh. A ver si la cabecita me la muestra. Ahora sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. assumediendo. Cuidado. 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 Cuidado, muera, cuido, cuida. Cuidao, cuidao. Cuidao. Cuidado. Me cuero, me cuero yo. Tengo un barabote, a ver si se pone... Toma esa. Vamos bien, vamos bien. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Cuidado, va a hacer un picado para abajo. ¿Cómo me puedes curar? Voy a intentar envenenarlo otra vez. Voy a intentar envenenarlo otra vez. Voy a intentar cortar la cola. Buena, buena. Cuidado, cuidado, que se hace la media vuelta rápidamente. Uy, al cae, uy, al cae. Ah, esta poca ya me enloqueó. Bueno, ¿cómo se mueve tan rápido esta mole? Buena, buena. A la cabeza, a la cabeza. Está envenenado otra vez. Bueno, cuestión por esta. Tengo un transportador. Vea, 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 vea. ¿Qué pasa conmigo, bombra? Estuve esta negra, eh. ¿Qué pasó? No, vamos a hacer los tres, los tres, ya está, los tres. Los tres es el asunto. Pues es que ha quemado, tío. Vamos a la revancha, vamos a la revancha. La revancha, la tercera, la revancha. Voy a coger poco de vida. No se pongan nerviosos, en verdad se hace. Bueno, mi modo. Es lo que tiene Chinojiba. Tiene ataques muy... No se puede, eh? No, si se puede, con un veneno, lo voy a ver más rápidamente. Voy a cerrar Facebook, un momento. Ah, si, cerrar Facebook. Vale, le damos su misión completada. A ver... Vale. Pongo a poco la misión. Voy a poner... ¿Qué tengo aquí? Ah, polvo de vida me falta. Bueno, vale. Ok, le voy a publicar. Si, si. Yo voy igual, eh. Yo... Voy a poner polvo de vida. Listo. Tres polvos de vida, por si acaso. Ya. Listo. Voy a poner polvo de vida. Listo. Ya. Buah. Tres polvos de vida. Tres polvos de vida. Tres polvos de vida. Tres polvos de vida. Listo Men Garnate No soy yo, no fui yo Pero me dio risa Bueno Listo, estoy... a ver... Quien queda por confirmar Todo falta, Arcariano A ver ¿Qué pensabas si llevo el H-Spa de Parálisis? No es la Festa de Parálisis, es una estrella O nitro, veneno, o cualquier elemento Pues yo no he logrado paralizar ¿Sí? Bueno, ¿no recuerdas con el escudo, güey? Cuando lo llevo Bueno, vamos, es que estaba checando Un juego de Meso Unad Que era nueva actualización Vale No vuelan rápido, ¿eh? Aguante La pena que no se pueda montar Si se hubiese montar, sería leche Yo me acuerdo que el God Matthew Me he hecho antes del 4 No sé si acordáis de hecho Ese sí se podía montar, ¿no? El God Matthew Sí se puede montar el Cheno, ¿eh? No se puede montar ¿No? No, el Cheno no se puede montar Cuidado, cuidado, por ejemplo Estoy con mucho fuerza aquí El Cheno es de uno como otro Que no puedes montar, ¿eh? Creo que sí Bueno, junto con el... Fuera Mazdaros Creo Ay... Bueno, a ver si hay suerte Vio comer antes Dame la revancha Pa' echar un tritón En los pesetas Que la canción pega Dame la revancha Eh No soy yo Mira que es el que... Debe estar... Ya Ah, no sé Es otro culo No sólo es... Hay otro Son varios Son cuatro Es que hay que saber darle tu tiempo a cada una Ahí viene hoy Para adentro, un momento Pulamos... Pues mira, va a matar a esa basura Los tres podemos, ¿eh? Por ende, con T tenemos menos vida O sea, tiene el bicho menos vida Un momento, ese no va Un momento Así es Pues no... Vamos a acarrear a él Ahí te los ayude No puedo manar ya Uff, madre, madre, que pergazo me llevo, pero el manto de, no, aunque, esta mierda lo odio, no sé, así lo mereno. Bueno, bueno. Ah, si, la jala dentro de eso. A ver si llevo. Pero te he cambiado ya. Uff, mira la vida, me he quitado. Ok. Siento que este es cabrón. Me aprieta muy rápido el filo blanco. Bueno, le estás dando sus partes débiles. Sí, en sus partes débiles. Cuidado, el super hiperrayo. Nooooo. No, tío. O el salto superman o el de Final Fantasy. Sí. Por eso sí, pero tiene que serlo bien, bien. Ahí va, ahí se va por el centro, ahí se va por el centro. Uff, no, qué madre. Uff, me llevo un coletazo. El cabrón le pegue, pero mira. Tiene un ataque muy hip hop. Le pegue, pero mira así. Es chunguísimo, como diría Paceno. Cuidado, otro. Pero no se cayó hoy. Uff. No, es duro, es duro. Un bicho este es una cosa inamovible. Voy a poner un potenciador. ¿Estema? 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 Cuidado, va a ser. Presiona, presiona. Para no ser exigente. Dime. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El manuel de veneno tampoco le ha quitado mucha vida, dígale. Pienso que sea con crítico elementado, no. Cuidado. De hecho, la otra se la lleva. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, que cuidado. por debajo ha ido por mi como un leon he volado justamente a ti cuidado si, si, cuidado a mi perra yo eso lo activo yo fácil no, no uuuh que caaaaaa cuido, buena, 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 buena estoy por la cabeza al pecho, al pecho yo por la cabeza, porque es que el me ha pillado cerca al lado el punto es débil, eh y aparte envenena vale, se casó no, es que se casó ven esta envenenada esta envenenada esta envenenada esta envenenada esta envenenada yo con mi trabajo envenenada y de golpes a ellos a mi si no, 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 no esta envenenada cuidao uuuh, se ataque ah, eso, la experiencia que quiere definir a la vida cuidao 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 esta envenenada uuuh ahi tenis ahi tenis fuera, fuera, fuera no ehhh no cuero maldito ya no peba cuidao, no pego, pego uuuh no no esto va a ser eso que madraso que madraso uuuh uuuh ah, mira, acá hay material externo adiva donde? había material externo adiva por la pared ah, por la pared si si cuidao hay una bomba uuuh que me da cuidao el rayo el rayo ole no me muerto que bueno que bueno jajaja me da con la peseña el pie me quita si por su madre si ya si le toco el 8 no, no el sentón no me mata uy si me mata pensé que iba a tirar explosiones ay a ver si puedo ah, por cierto, ahorita que no se nos iba buena buena, buena, buena si una imagen del posible del ring ah, pero wow, me explotó el aire cuida cuida, que ahora se pone más poderosa cuida cuida uuuh no maches yo estaba enfrente de él me voy a recuperar un ataque ay, me estoy matando muy tontamente si, la verdad que si yo he hecho esto es mi ultima si terminamos esto y me voy a dormir ya estoy cansado ya me voy a hacer si seguimos wow venga, vamos a lograrlo yo he visto remontadas eh han visto remontadas no se nada cuida que hay cuida vambes tienen polvo también vale la pena vale la pena vale la pena va a estar ya cuida un poquito algo cuidado, cuidado cuidao cuidao ay noo noo ya estaba llegando Jahre y me laio el rayo y yo tirando polvo de vida hay más moryays madre mía yo tiraba polvo y nos mori 3d2 hay más que ahora estaba llegando a la base y estaba lanzando su rayo que tengo el rayo o budo llegaste de la base y te meto el rayo o sea fui con el draco al lado llegué a donde estaban ustedes y lanzo su rayo pero directamente y con delle yayo Bajé del Draco alado y me comí el rayo, ni chance de bajar, tocar el suelo, me pegó. Te reventó, madre mía. Bueno, yo lo ya abandono, pero gracias por todas formas. Ya mañana se llevó, hasta que termine los eventos seguimos, no sé. Mañana estaremos en línea, levantamos, ahí sí, ahí sí, hasta mañana sí. Bueno, pues gracias chicos, hasta luego. Dale, dale, estamos en contacto. Igualmente, hasta luego. Bueno.